Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro El mensaje del mal de César Fernández García y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de Editorial Joven, tiene 202 páginas, si no me equivoco, sí, 202, y se desencadena o comienza con la muerte de un becario que estaba investigando, haciendo una tesis sobre ángeles y de repente ha encontrado un documento que es el Satanae Legium o algo así, que es un libro supuestamente escrito por el mismo Satán e intenta venderlo a una secta. Una vez muerto, se conocerán un periodista y una chica cuyo hermano es secuestrado por una secta para intentar ver dónde está este legado, por así decir, y si existe de verdad, y se encontrarán bastantes cosas un poco paranormales. Es un libro que si os encanta, perdón, lo que es un poco macabro, Satán y demás, totalmente recomendable, además tiene escenas que ponen un poco los pelos de punta, ya que supuestamente se enfrentan a ese mal, con las fuerzas del bien, pero un mal que no puede ver, lo que hace que sea más escalofriante, y además es bastante juvenil y se ve súper rápido, totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribes a mi canal, y lo compartes en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.